Hola soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 256 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es en esta ocasión tenemos un capítulo completamente brutal, ya que si por primera vez en bastante tiempo observamos que Yuji se vuelve realmente en el protagonista de esta historia. Por lo que dejamos Sukuna Kaisen para una vez más tener Jujutsu Kaisen, debido a que si nuestro gallo finalmente ha demostrado su verdadero potencial al conectar un Black Flash en contra de Sukuna. Así es la técnica predilecta de Yuji finalmente se ha hecho presente en el manga de una manera realmente bestial. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio que sin duda alguna fue increíble. Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno el capítulo 256 está titulado La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 28. Comenzando ahora si el episodio con una entrevista al mismísimo Satoru Gojo, el cual nos menciona. ¿Que por qué no puedo usar el Black Flash a voluntad? Me pregunto porque creíste que yo si puedo. Supongo que lo asumiste porque poseo los seis ojos. El Black Flash es un fenómeno que se produce cuando la distorsión del espacio entre la energía maldita y el impacto es menor a 0.00000001 segundos. Creo que esta explicación es insuficiente para responder tu pregunta. Aunque ahora que lo pienso si eso es todo lo que se necesita para activarlo a propósito, entiendo por qué asumiste que yo podía hacerlo. Mira, por ejemplo, supongamos que acumulas energía maldita en tu puño y lanzas un golpe. Entonces la energía maldita acumulada se divide de tres formas. Número 1 la energía maldita que fortalece tu puño. Número 2 la energía maldita que golpea al oponente. Y número 3 la energía maldita que realiza ambas funciones. El Black Flash puede aparecer o no dependiendo no solo del tiempo del ataque, sino que también de esta combinación. Y no hay nadie que pueda controlar precisamente el punto número 3, bueno, excepto tal vez yo. Además la mezcla de energía maldita también varía dependiendo del entorno en ese momento, de la energía maldita o las condiciones físicas del oponente y así. Cuando digo esto la gente cree que bromeo, pero yo creo que cosas como la temperatura y la humedad del ambiente también son factores importantes. Después de todo el Black Flash tiene que ver con el espacio. En resumen no hay una respuesta correcta sobre las condiciones para que el Black Flash ocurra. Además cuando me pongo serio utilizo mis técnicas para combinar mis golpes, por lo que el Black Flash se convierte en una cuestión de suerte incluso para mí. Si no me equivoco creo que Nanami tiene el récord de más Black Flash consecutivos. Sin embargo si hablamos de cantidad total yo tengo el récord. Además mis batallas nunca duran mucho, por lo que siempre tengo pocas posibilidades. Y bueno hablando directamente del récord de Black Flash consecutivos, se supone que Nanami tenía el récord con 4. Aunque posteriormente parece ser que Itadori logró igualarlo e incluso superarlo. Además de que también actualmente personajes como Gojo y Sukuna han logrado equipararse a esa cantidad. Vamos a ver al final de esta batalla quien se convierte en el rey del Black Flash. De cualquier forma independientemente de eso la explicación de estas primeras dos páginas la verdad es que no le ve mucho sentido. Ya que en resumen Gojo nos confirma algo que ya sabíamos. Y es que el Black Flash es completamente aleatorio. Aunque si nos aclara que incluso para alguien con los 6 ojos como él es directamente imposible controlar cuando es que un Black Flash se libera. Obviamente vamos a ver en esta batalla si es que Sukuna o Itadori tienen algo especial como para ser los elegidos del Black Flash. Pero bueno ya veremos que es lo que sucede. Debido a que ahora si finalmente regresamos al campo de batalla. Con aquel Sukuna que justamente logró conectar su segundo Black Flash en contra de Lauri. Por lo que en este momento él parece mucho más amenazante que antes. Observando la reacción de los personajes que están peleando frente a él. Ya que Maki dice, contando el que me golpeó, este es el segundo Black Flash que experimenta. A lo que también observamos la reacción de Miguel. El cual dice, esto es malo, puede que recupere su técnica inversa en poco tiempo. Si eso pasa Lauri y yo nos iremos de aquí. Y bueno hay que decir que como se nos mostró en el capítulo anterior Miguel apareció. Pero la verdad es que no tenía mucha motivación al respecto. Además de que hay que recordar que puso algunas condiciones para enfrentar a Sukuna. Y ahora que Sukuna comenzará a recuperarse. Pues esas condiciones podrían romperse. Ya que Sukuna podría volver a utilizar su dominio muy pronto. De cualquier forma también observamos que Itadori piensa. Podría recuperar la capacidad de usar técnica inversa como Sensei. ¿Y quiénes son ese tipo de las gafas de Sol y el otro al que Sukuna golpeó? A lo que también Shoso dice. ¿Quiénes son los otros dos tipos? Si los demás y Yuji no han dicho nada al respecto. Significa que están del lado de la escuela de hechicería. Debemos cooperar con ellos para acabar con Sukuna. Antes de que recupere la técnica inversa. La verdad es que me llama la atención como precisamente Itadori y Shoso. Ven alguna esperanza en los refuerzos que les están ayudando. Pero no saben que realmente Miguel ya está planeando la retirada. Otro aspecto que me llama la atención. Es que parece ser que a Itadori y a Shoso no les informaron de la posible llegada de Miguel. Tal vez el hecho de que Yuta se retiró antes de la confirmación de Miguel. Nos dice que tal vez ni siquiera Yuta estaba seguro de si Miguel iba a aparecer. Y si Lauri logró convencerlo. Por lo que en efecto al parecer la llegada de Miguel. Si fue completamente sorpresiva para los hechiceros. Ya que parece ser que no estaban contando tanto con él. De cualquier manera en este punto Miguel nos demuestra que así debía ser. Ya que a pesar de que mostró los pasos prohibidos. No sabemos cuánto tiempo más vaya a seguir apoyándolos. De cualquier manera ahora sí sin perder más el tiempo. Observamos como la batalla se reanuda. Con el ataque de los hermanos sangrientos. Es decir Shoso e Itadori. Ya que de primera instancia observamos como Shoso patea a su cuna. Mientras que Itadori toma una barandilla. Para intentar acorralar con ella a su cuna. Observando como precisamente Itadori atrapa a su cuna. Para que después Shoso se posicione en la parte de arriba. E intente lanzar una sangre penetrante. Pero una vez más su cuna demuestra sus increíbles capacidades. Ya que a pesar del ataque de los hermanos. Simplemente su cuna logra esquivarlo sin tanto problema. De esta manera ahora observamos que mientras su cuna esquiva. Alguien aparece desde las sombras. Siendo esta la mismísima Maki. La cual lanza una estocada en contra de su cuna. Lamentablemente este logra reaccionar al ataque de Maki. Y detiene la estocada antes de que pueda causar un daño mayor. Y en este momento observamos como el combate entre ambos. Comienza a subir a un nivel físico realmente impresionante. Al grado de que el propio Shoso se sorprende. Diciendo que esa movilidad se está moviendo usando el aire. Como si pudiera apoyarse en él. Así es al más puro estilo de Sanji. Si esto es verdad y su cuna puede apoyarse en el aire. Nos confirmaría que su capacidad física está llegando a niveles realmente desconocidos. De cualquier manera observamos como en efecto su cuna se encuentra muy emocionado por la situación. Ya que probablemente está sintiendo la presión por parte de todos estos hechiceros. Lo cual una vez más lo hace sonreír y motivarse mucho más. Por lo que vemos como lanza su tercer Black Flash ahora en contra de Maki. Afortunadamente en este punto pareciera ser que no logra impactar en Maki directamente. Aunque esta queda muy sorprendida por la situación. Además de que rápidamente observamos como su cuna lanza un par de cortes contra Maki. Impactándola directamente. A lo que esta piensa la potencia de sus cortes normales también está aumentando. Así es en este momento Maki ha sido cortada. Pero esperamos que el daño no haya sido tan grande. Ya que tal cual como dice Maki eran solo golpes normales. Aunque con más potencia de lo normal. De esta manera ahora pasamos con Shoso. El cual continúa con el combate lanzando una supernova en contra de su cuna. A lo que este aprovechando la explosión por parte de la supernova. Lanza unos cortes a través de ella. A lo que Shoso intenta reaccionar a estos cortes. Pero su cuna hace algo completamente impresionante. Y es que se mueve a mayor velocidad incluso que sus cortes. Apareciendo a las espaldas del propio Shoso. El cual no comprende como es que su cuna actualmente se mueve tan rápido. Hay que recordar que en el primer encuentro de Shoso contra su cuna. La velocidad de su cuna lo abrumó completamente. Al grado de que fue capaz de acabarlo de un solo golpe. Por lo que si la velocidad de su cuna es una completa bestialidad. Sumando todo al hecho de que su cuna en este momento. Se encuentra totalmente emocionado por la pelea. De cualquier manera después de que su cuna logra estampar a Shoso contra una pared. Se prepara para lanzar su cuarto black flash. Así es su cuna está completamente desquiciado. Observando como afortunadamente en esta ocasión. Shoso si estaba preparado para este ataque. Ya que utiliza una técnica bastante conocida para nosotros. Que sería el escudo de sangre. Con lo cual es capaz de reducir el daño causado por el black flash de su cuna. Lo cual incluso sorprende a su cuna. Además de que observamos que gracias a esta armadura de sangre. Shoso es capaz de sujetar el brazo de su cuna. Para que ahora si Itadori pueda conectar un puñetazo directo en su cara. Alejándolo bastante. De esta manera observamos como Shoso analiza la situación. Diciendo. Así es. No importa que hayas usado el black flash. Para obligar a tu cuerpo a mejorar su condición. Si recibes el golpe de Yuji que toca el alma. Tu producción de energía maldita. Y el control sobre ese cuerpo. Se verán afectados nuevamente. De esta manera observamos como Shoso acumula algo en su puño. Para pasárselo a Yuji. A lo que este lo recibe con mucha firmeza. De esta forma antes de ver que es lo que planean los hermanos. Pasamos con los otros hermanos Miguel y Lauri. A lo que vemos como Miguel ya quiere retirarse tal como lo mencionó. Al decir Lauri hasta que llegamos es hora de irnos. Pero Lauri convencido de su decisión simplemente dice. Aún no Miguel Chan. Todavía hay algo que podemos hacer. De esta manera observamos como el combate mano a mano de su cuna contra Itadori continúa. A lo que se muestra como Itadori intenta lanzar un rodillazo contra su cuna. Mientras este lo detiene. A lo que su cuna también contrarresta el ataque. Sujetando a Yuji y estampándolo contra el suelo. De cualquier manera en este punto observamos como Yuji. Hace una especie de llave en contra de su cuna. Para poder apuntar directamente a su cara. Y lanzar una sangre penetrante. La cual es capaz de cortar directamente el rostro de su cuna. De esta manera se nos explica algo muy importante. Y es que Shoso dice que Yuji aún no puede realizar bien la convergencia. Por lo que es su deber cuidar de su hermano. Para que quede claro para aquellos que no lo recuerden. La convergencia básicamente es la habilidad de comprimir la sangre. Es decir para utilizar técnicas como la sangre penetrante. O también como la supernova. Es necesario en un principio comprimir su sangre. Para que esta salga liberada con máxima presión. Es por eso que anteriormente observamos. Como Shoso le dio a Yuji sangre comprimida. Para que en este momento. Este pudiera lanzar su sangre penetrante. Esto también nos demuestra. Que al parecer Yuji sigue siendo un novato. En cuanto a la manipulación de sangre se refiere. Y tiene bastante sentido. Debido a que posiblemente Yuji aprendió esta técnica maldita. En el mes de entrenamiento. De cualquier manera. El hecho de que Yuji pueda usar algunos ataques con la sangre. Ya es bastante impresionante. Pero bueno regresando al combate. A pesar de que Yuji logró conectar su ataque de sangre penetrante. Observamos que también su cuna contrarresta con algunos cortes. Dándole de lleno al rostro de Yuji. Pero como sabemos Yuji es un completo tanque contra estos cortes. Ya que poco a poco se ha ido acostumbrando a la técnica. Por lo que a pesar de que ambos salen despedidos por sus diferentes ataques. Yuji todavía sigue muy conectado en la batalla. Observando como está a punto de golpear a su cuna una vez más. Mostrándonos en este momento a un GG completamente serio y oscuro. Lo cual claramente significa peligro. En este momento pasamos con su cuna. Donde se nos comenta que en Shibuya Majito había logrado presentir el Black Flash de Itador y Yuji. Debido a las señales de su energía maldita. Naturalmente su cuna también logró presentirlo. Sin embargo algo muy extraño comenzó a ocurrirle a su cuna. Ya que menciona que no podía apartar la mirada de aquel hechicero. Es decir el mismísimo Lauri. Algo que me llama la atención es que parece ser que incluso las pupilas de su cuna se vuelven corazones. Siendo esto parte de la técnica maldita de Lauri. A lo que observamos como su cuna está muy confundido preguntándose. ¿Por qué mi atención ya no se dirige al mocoso? A lo que Lauri menciona. Tal como su nombre lo dice. Mi agarre de mente y cuerpo no solo agarra el cuerpo. Mira hacia acá. Si mi técnica ya ha agarrado el cuerpo de un oponente. Entonces también podrá agarrar su mente. De esta manera observamos como en efecto al parecer. Lauri fue capaz de distraer por algunos segundos a su cuna. Haciendo que su mente se concentrara en él. Por lo que quedó completamente abierto al ataque de Yuji. De esta manera tal como se había comentado anteriormente. Yuji prepara un brutal Black Flash en contra de su cuna. Del cual despide las luces negras a la máxima potencia. La verdad es que parece ser que sin duda alguna. Este ataque de Yuji iba cargado con todo lo que este tenía. Por lo que el efecto en contra del Rey de las Maldiciones debería ser devastador. De esta forma ahora si pasamos con la última página del episodio. Donde se nos dice. En medio de las chispas negras desatadas por la liberación del potente Black Flash. Itador y Yuji finalmente ha despertado. Y bueno que les puedo decir. El capítulo ha sido sencillamente espectacular. A pesar de que se nos demostró como su cuna se iba levantando poco a poco. Además de ir acabando con los rivales uno a uno. En primera instancia con Maki y luego Shoso. Además de que Miguel ya quería retirarse. Gracias a Lauri nuestro gallo finalmente pudo conectar un ataque con toda su potencia. Ahora hay varias preguntas al respecto de lo que va a pasar a continuación. En primera instancia cuál será el efecto de este golpe de Yuji. Como recordaremos el comentario anterior de Shoso. Los golpes de Itadori todavía seguían teniendo efecto en el alma de su cuna. Por lo que está claro que este Black Flash de Yuji. Tuvo que haber dejado a su cuna con su energía maldita más baja hasta el momento. O al menos eso deberíamos esperar. Además de que Megumi podría estar más libre que nunca. Aunque sabemos que en este momento será difícil intentar confiar en Megumi. De cualquier manera el efecto de los golpes de Itadori sigue siendo impresionante. Por otro lado también a todos nos surge la pregunta. ¿A qué se refiere el narrador con que Yuji Itadori finalmente ha despertado? Es decir finalmente veremos todo el potencial de Itadori. Y la razón por la cual es bendecido por el Black Flash. La verdad es que creo que finalmente se viene protagonismo para nuestro protagonista. Así es una completa locura para Jujutsu Kaisen. De cualquier manera pese a que pareciera que su cuna podría ser acorralado a partir de ahora. Hay que recordar que él todavía sigue guardando algunos ases bajo la manga. Como sería la técnica de fuga y la flecha de fuego. Además de que todavía no se ha visto como es que está utilizando sus Black Flash consecutivos. Puede ser que su intención primordial sea curar su cerebro para poder expandir su dominio. La situación se pone cada vez más tensa. Pero sin duda alguna este momento para Yuji es realmente espectacular. Creo que ya todos queríamos ver al gallo en acción. Y parece ser que el próximo capítulo se viene un brutal mano a mano de Yuji contra su cuna. Algo que sin duda alguna será bestial. De cualquier manera lamentablemente la próxima semana tendremos descanso. Por lo que habrá que esperar para la continuación. Aún así parece que todo esto será increíble. Y ahora sí de esta forma terminamos el video. Pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Orlando, Sebastián Betancur, Miguel Inc., Chris Navi, Eldu Sabe, Gonzalo Salazar de Beyond Erlauti y Ayrton Peralta. Muchísimas gracias. Además de que también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros. De esta manera Geraldo nos comenta. Tráiganme a Toji porque Maki no sirve solo para recibir Black Flash. La verdad es que eso no te lo puedo negar. Aunque también en este capítulo recibió algunos cortes. Por lo que sí al menos también recibe otros ataques. Por otro lado London Express nos comenta. Desbloqueó el haki del conquistador avanzado. No sé por qué creo que su cuna sacó a Megumi y él recibió el Black Flash. Honestamente con GG no dudo que eso podría pasar. Y por último Sebastián Betancur nos comenta. Yo creo que a lo que se refiere con que el potencial de Itadori ha despertado. Se refiere a lo que sucedió en la batalla entre Itadori y Toadu contra Mahito. Cuando nos muestra a los tres en un mismo panel y nos dice que ahora gracias al Black Flash se encuentran a su 120%. Espero que no se trate solo de eso porque no me parecería suficiente para su cuna. En serio espero que se refieran a un power up para nuestro gallo. Y creo que sí todos están esperando la expansión de dominio de Yuji, el gallinero definitivo. Pero bueno de esta manera ahora sí terminamos con el video. Y sin nada más por añadir, adiós.